Las decisiones que tomó el presidente Milley están afectando de tal manera que prácticamente se está parando toda la obra. La nacional, por supuesto, por una decisión política, donde en la provincia de Buenos Aires significa mil obras paradas, 80 de ellas establecimientos escolares. La provincia de Buenos Aires, en ese sentido, es un espejo invertido, un trabajo muy fuerte que se viene haciendo, con todas las dificultades que hay para continuar con la obra provincial. Tengo para mencionar una ampliación que se está haciendo en el hospital, en Juárez, que tiene que ver con las guardias. Tengo también, que hemos recorrido hoy, un salón de usos múltiples espectacular, donde está todo asfaltado durante esta etapa. La verdad que hemos recorrido muchísimo asfalto. Hemos estado también en un centro de monitoreo. Muchísima obra en el distrito. Eso es por la tenacidad, por la perseverancia, por el laburo y el compromiso del Intendente Julio Marini y nosotros colaborando en cada una de esas obras. La política que llevamos adelante desde la provincia es la de generar trabajo genuino en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y generar ofertas de educación genuina. Llevamos adelante este taller textil donde se fabrican guardapolvos que se reparten en los centros comunitarios de la provincia de Buenos Aires y en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Más educación y más trabajo para poder reducir la tasa de reincidencia y poder mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Quiero destacar la decisión política de nuestro gobernador de llevar adelante todo esto. También recibimos un apoyo muy importante de nuestro gobernador para poder llevar adelante todo este tipo de cosas que mejoran la calidad de vida de cada vecino.